Música Biólogos descubren arañas paracaidistas en Panamá. Descubren el zompantri más importante de la cultura mexica. Aulas Amigas llega a Argentina para transformar la educación en Latinoamérica. En México, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional crean prótesis de pierna más ligera y a menor costo. Y para esta emisión les hemos preparado un reportaje que les recomendamos ampliamente no perder de vista. Una vez más, les damos la bienvenida a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Gracias por acompañarnos. Acompáñenos los próximos 15 minutos porque les presentaremos mucha información sobre lo que ocurre en torno a la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Iniciamos. Si pensábamos que solo el hombre araña era capaz de saltar y caer donde lo había previsto, en Panamá realmente existe una especie de araña que lo puede hacer. Estos son los detalles. Luego de más de una década de estudiar en Panamá y Perú a diversos insectos capaces de maniobrar su caída, Robert Dudley, profesor de Biología Integrativa en la Universidad de California, Berkeley, y Stephen Janowiak, profesor de Biología en la Universidad de Louisville, en Kentucky, descubrieron que la araña del género selenops es el único arácnido encontrado que puede controlar su descenso por sí solo. Los 59 individuos de arañas selenops que estudiaron estaban todas bien adaptadas al paracaidismo. Dudley señala. Son delgadísimas y flexibles. Maniobran mediante la expansión de sus piernas con el fin de dirigirse a sí mismas hacia el tronco de un árbol cuando caen. Si caen al revés, son capaces de enderezarse por sí mismas en el aire. Ocasionalmente, los biólogos observaron a las arañas rebotar en el tronco, recuperarse y maniobrar de nuevo hacia el tronco por segunda vez para un aterrizaje exitoso. Mediante el estudio de estos tipos inusuales de comportamiento animal, Dudley comentó que los biólogos pueden suministrar ideas novedosas a los ingenieros como robots que pueden pararse luego de caer. Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, firmó en días pasados un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO y la Universidad de Guadalajara para crear el Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes de la Educación Terciaria en América Latina y el Caribe, o BIDET. Su propósito es obtener información sobre la situación actual del proceso de internacionalización de la educación superior en la región, ya que no obstante los avances en el tema, aún existen rezagos frente a otras regiones como América del Norte, Europa, Asia y Oceanía. El Templo Mayor, cuna de la Gran Tenochtitlán, es el escenario de un nuevo descubrimiento que los expertos califican como el más importante referente a la cultura mexica. Veamos de qué se trata. El zompantli más importante del México prehispánico fue hallado al descubrir 35 cráneos unidos con argamasa, los cuales forman un círculo sobre la plataforma rectangular de 34 metros de largo por 12 de ancho aproximadamente. El hallazgo se realizó en el predio marcado con el número 24 de la calle República de Guatemala, en la zona del Templo Mayor, que se ubica en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. El connotado arqueólogo mexicano y director del proyecto del Templo Mayor, Eduardo Matos Moctezuma, refirió que hasta el momento se han detectado 45 de los 78 edificios descritos por Fray Bernardino de Sagún, Motolinia y Durán, cronistas de la época de la Conquista, por lo cual señaló que no quiere decir que los hayamos encontrado en su totalidad. Matos Moctezuma también especificó que la mayoría de los 35 cráneos son de hombres, aunque también hay mandíbulas de niños y mujeres, y aclaró que los restos encontrados tienen relación con el juego de pelota, así como con las ceremonias religiosas, con la peculiaridad de que están enlazados con argamasa. Raúl Barrera, coordinador de arqueología urbana, señaló que los trabajos de este importante proyecto de investigación comenzaron en febrero de 2015. Concluyeron a finales de junio en su primera etapa y continuarán con una segunda fase, además de que en su momento se dará acceso al público como se realiza en el Centro Cultural de España en México a través de una ventana arqueológica. Los pasados 27 y 28 de octubre se llevó a cabo en la Ciudad de México el Encuentro Nacional de Tecnología Educativa, el cual tuvo como sede el Auditorio Manuel Sandoval Vallarta del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. Con la participación de 14 estados de la República Mexicana, al evento asistieron maestros, representantes de empresas impulsoras de tecnología educativa, así como colaboradores de diversas áreas del ILSE, encabezados por su director general, el doctor René Asomosa y Palacio. Para abrir las jornadas de trabajo, el ILSE mostró la labor que realiza al respecto a través de sus líneas de estrategia, su espacio de experimentación, creación e innovación, además de presentar una conferencia magistral centrada en las nuevas perspectivas de aprendizaje. Por su parte, los docentes tuvieron la oportunidad de exponer las situaciones y experiencias específicas de sus estados de procedencia en cuanto a la infraestructura, recursos educativos y capacitación que permiten el uso de la tecnología educativa en las aulas, así como los retos a cumplir en cada caso. En términos generales, se habló de la necesidad de articular el trabajo estatal con el federal en materia de tecnología educativa, cuidar la calidad de los contenidos educativos, impulsar proyectos colaborativos con una visión latinoamericana, reforzar la capacitación docente e involucrar al ILSE como elemento de cohesión para potenciar la labor en torno a la educación a través de la tecnología. Nos encontramos en el Museo de Sitio del Centro Cultural de España en México con Rodrigo García, subdirector de este centro, que nos platicará acerca de las actividades que ofrece el recinto y de las exposiciones permanentes que ofrece. Muchas gracias por recibirnos. Nada, Alcón. ¿Qué es el Centro Cultural de España en México? El Centro Cultural de España es un centro cultural que depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que tiene como objetivo fundamental fortalecer el papel de la acción cultural como una variable determinante para conseguir desarrollo humano sostenible. Está ubicado en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico de esta ciudad, y se ha convertido en un referente cultural a nivel iberoamericano por la oferta permanente de servicios culturales y de servicios que ofrece. ¿Ofrece actividades en música, cine, talleres, conferencias, exposiciones, entre otros? Mira, el Centro Cultural ofrece una muy amplia gama de actividades dirigidas a muchos públicos. La Ciudad de México es una ciudad que, en el área metropolitana, que más o menos viven 18, entre 18 y 20 millones de personas, que tienen muchísimos intereses diversos y hay muchísimas maneras también de expresarlos. El Centro Cultural trata de incorporar muchas, muchas posibilidades para que la gente de esta ciudad se acerque a las actividades, desde lo más, desde el arte contemporáneo hasta lo más tradicional o diferentes cruces. Trabajamos en muchísimos formatos, hacemos teatro, música, danza, exposiciones, talleres de formación, talleres infantiles, y también trabajamos con muchísimas temáticas, desde temas transversales que toca la cooperación internacional, que es desde la diversidad, la construcción de paz, el apoyo a pueblos indígenas, el fortalecimiento a la cultura de los pueblos indígenas. El Centro Cultural de España en México es un espacio cultural multidisciplinario, enfocado en el arte contemporáneo, principalmente el iberoamericano. El Centro Cultural tiene un programa de exposiciones muy interesante también y amplio. Tiene este museo de sitio, que es un museo que muestra los vestigios del Calmecac, o lo que se supone que fue el Calmecac, que era la escuela donde estudiaban los nobles aztecas, y se presenta como una ventana histórica. Presenta desde piezas arqueológicas y hace un recorrido desde antiguos elementos coloniales que se encontraron cuando se rehabilitó y se remodeló la casa, o se construyó este nuevo edificio, y se encontraron como algunos elementos ya de este siglo, como alguna pistola o algunas cosas. Presentamos además, tenemos dos salas de exposiciones grandes, en una de ellas se presentan diferentes exposiciones que van desde exposiciones como la de Agatha Ruiz de la Prada, que es una diseñadora de modas muy famosa española. Es un programa muy amplio que también toca los temas que había dicho, desde construcción de paz hasta derechos, diversidad, en diferentes formatos. Esta es la exposición de Agatha Ruiz de la Prada, que contiene 55 vestidos de la diseñadora. Es la primera exposición de moda contemporánea que se realiza en el Centro Cultural de España en México. El Centro Cultural de España en México presenta la exposición del artista Antón Lamazares, alfabeto del fin. La primera oportunidad en México de poder disfrutar una muestra individual de su obra. ¿Qué le diría al público de Horizonte Iberoamericano para invitarnos a conocer acerca del Centro Cultural de España en México? Que se atrevan un poquito a visitar el centro de la ciudad, y cuando pasen por aquí, vengan al Centro Cultural de España, conozcan las exposiciones, tómense el tiempo de recorrer el edificio, desde el edificio colonial hasta el nuevo, vengan a sentarse en nuestra mediateca, disfruten de la vista de nuestras terrazas, etc. Agradecemos que nos haya recibido. Al contrario, estamos a la orden. Continuamos. La tecnología educativa es un gran apoyo para acercar la educación a los alumnos, pero debe ser parte de un proyecto integral. De esto nos habla la siguiente nota. La empresa Aulas Amigas llegó a Argentina con el objetivo de transformar la educación y convertirse en el principal productor de tecnología educativa para los países del cono sur, brindando a los ambientes educativos herramientas acordes a sus necesidades académicas, potenciando la labor de los docentes y motivando a los estudiantes del siglo XXI. La referida compañía trabaja bajo tres líneas de negocio, tecnología, formación docente y recursos digitales, ejes complementarios que hacen que el proceso de transformación educativa sea efectivo, ya que no se trata solo de entregar productos, sino de que los maestros se formen en temas digitales y garanticen contenidos interactivos para innovar en las clases. El producto con el que Aulas Amigas llega a Argentina es Tomi, un tablero óptico que convierte cualquier superficie en una pantalla interactiva, el cual cuenta con una estrategia de acompañamiento docente y recursos digitales para preparar clases, fabricado y desarrollado localmente para exportarse a todo el cono sur de la región, comentó Cecilia Castro, gerente regional Aulas Amigas en Argentina. Seguir innovando en la fabricación de prótesis fue la meta de un grupo de alumnos mexicanos de la carrera de técnico en procesos industriales, y el resultado es el que veremos en la siguiente nota. Alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT-11 del Instituto Politécnico Nacional crearon una prótesis de pierna con base en aluminio que posee un sistema hidráulico ligero y de bajo costo, capaz de ayudar a las personas que sufren discapacidad motriz. El funcionamiento del aparato consiste en un sistema de presión de aceite que permite caminar al usuario, además de facilitarle otros movimientos que realiza una pierna sana. Actualmente las prótesis que se encuentran en el mercado son fabricadas con un sistema llamado Cold Rollet, que es barato pero demasiado pesado, por lo que los estudiantes optaron por fabricar una mezcla entre aluminio resistente y plástico, y lo único que será de Cold Rollet son los tornillos que llevará el mecanismo. Los estudiantes esperan que si el proyecto prospera, sería posible reemplazar piezas desgastadas por nuevas a menor costo por ser un producto nacional, beneficiando a más población con discapacidad motriz. Las guaguas o muñecas de pan son típicas de la región andina y se elaboran en ocasiones especiales. Veamos el siguiente collage para conocer más acerca de este pan tradicional latinoamericano. ¡Suscríbete al canal! Ha llegado el momento de despedirnos por hoy de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizontoiberoamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Se despide de ustedes, Irma Cervantes. Hasta la próxima.